Chaita Tu recuerdo vive en mí Inevitable dejar de llorar Me pregunto dónde estás Y no encuentro respuesta alguna Quisiera volver a amar Si a mi lado pudieras estar Regresa a mí Que sin ti moriré Amor, mi gran amor Regresa a mí Amor Te esperaré Mi gran amor Chaita Chaita Me pregunto dónde estás Y no encuentro respuesta alguna Quisiera volver a amar Si a mi lado pudieras estar Regresa a mí Que sin ti moriré Amor, mi gran amor Regresa a mí Regresa a mí Que sin ti moriré Amor, mi gran amor Regresa a mí Te esperaré Mi gran amor Amor, mi gran amor Amor, mi gran amor Regresa a mí Gracias.